Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar Estas son las noticias de Corrillos, bienvenidos De manera exclusiva, Corrillos reveló un escándalo de presunta corrupción en la Alcaldía de Bucaramanga La situación se suscitó en la cuestionada oficina de alumbrado público adscrita a la Secretaría de Infraestructura La investigación tiene que ver con las 32.526 luminarias y los 330 postes metálicos que han sido dados de baja en los últimos años y que hacen parte de los inservibles que extrañamente desaparecieron de las bodegas de la entidad y que tendrían un costo de 450 millones en el mercado negro De las bodegas fueron sustraídos estos elementos en un camión que durante varias veces entró al lugar y fue cargado con este material chatarra sin que existiera un trámite oficial para ser dado de baja Según fuentes de la entidad, detrás de la situación irregular estaría una persona de nombre Oscar quien sería un medio hermano de Paula Ramírez, la esposa del alcalde Jaime Beltrán Los inservibles son todas las luminarias de sodio o halógeno, luz amarilla que se cambiaron durante el proceso de modernización del alumbrado por LED, luz blanca por parte de las administraciones anteriores Todos estos elementos fueron adquiridos por los bumangueses a través del pago de impuesto de alumbrado público En el informe periodístico de Corrillos se anunciaron pruebas de ese posible acto ilegal entre ellas las actas de entrega de los materiales retirados de la bodega un amplio registro fotográfico donde se evidencia el camión cargado con las luminarias y la minuta que diligencian los vigilantes de la bodega La Fiscalía desde lo penal, así como la Contraloría desde lo fiscal deberán establecer si la extraña desaparición de las luminarias y los postes de las bodegas fue un robo y deberán establecer quién o quiénes planearon y ejecutaron el ilícito De otra parte, el alcalde de Málaga, Rubén Darío Moreno Méndez tuvo un aumento importante en la aprobación de su labor según las cifras de la encuesta de Excelencia, dirigente de Santander del trimestre de abril a junio del 2024 Frente a la pregunta en general ¿Cree usted que las cosas en Málaga están mejorando o empeorando? El optimismo de los malagueños subió 0,8 puntos porcentuales en la medición del segundo trimestre del año La cifra alcanzó el 55,5% frente al 54,7% registrada hace tres meses Con respecto a la pregunta en general ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Rubén Darío Moreno Méndez se está desempeñando en su labor como alcalde de Málaga? Las cifras del mandatario local están en un acento vertiginoso en la medición del trimestre abril a junio subió 2,1 puntos porcentual registrando un 62,1% frente al 60,8% que alcanzó en la encuesta del primer trimestre El alcalde del Socorro por su parte Ángel Antonio Acevedo Martínez tuvo un fuerte bajonazo en la aprobación de su labor según las cifras de las encuestas de Excelentia dirigentes de Santander del trimestre abril a junio del 2024 Frente a la pregunta en general ¿Cree usted que las cosas en Socorro están mejorando o empeorando? El pesimismo de los socorranos cayó 0,9 puntos porcentuales en la medición del segundo trimestre del año La cifra alcanzó el 51,0% frente al 51,9% registrada hace tres meses Con respecto a la pregunta en general ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Ángel Antonio Acevedo Martínez se está desempeñando en su labor como alcalde del Socorro? Las cifras del mandatario local están en caída libre En la medición del trimestre abril-junio subió 1,8 puntos porcentuales registrando un 49,2% frente al 51,0% que alcanzó en la encuesta del primer trimestre El alcalde de Vélez, Orlando Arisa Arisa tuvo una fuerte caída en materia de aprobación de su labor según las cifras de la encuesta de Excelentia dirigentes Santander frente al trimestre abril-junio del 2024 Frente a la pregunta en general ¿Cree usted que las cosas en Vélez están mejorando o empeorando? El escepticismo empieza a reinar entre los veleños llevando a una disminución de 1,9 puntos porcentuales en la medición del segundo trimestre del año La cifra alcanzó el 62,8% frente al 64,7% registrada hace tres meses Con respecto a la pregunta en general ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Orlando Arisa Arisa se está desempeñando en su labor como alcalde de Vélez? Las cifras del mandatario local empiezan a preocupar En la medición del trimestre de abril-junio subió un 2,6 puntos porcentuales registrado un 60,1% frente al 62,7% que alcanzó en la encuesta del primer trimestre En otro plano de la información Un muerto y cinco heridos dejó la caída de una torre de alta tensión de la empresa de energía de Bogotá en el sitio Pozo Nutria en límites entre Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí Los lesionados están siendo atendidos en centros asistenciales de Barranca Bermeja Según el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander Eduardo Sánchez Este fue un accidente laboral en una torre de energía de alta tensión que está en construcción en el departamento Las causas del accidente se desconocen y es necesario esperar la investigación de los técnicos de la empresa de energía de Bogotá Se presenta un accidente laboral en el municipio de San Vicente en el sector Pozo Nutria donde una torre de energía colapsa y se genera afectación a cinco personas fueron desplazadas hacia la ciudad de Barranca Bermeja para asistencia médica y lamentablemente una de ellas fallece En este momento se están adelantando las correspondientes investigaciones para determinar las causas de este accidente laboral Estas son las noticias de Corrillos Corrillos Televisión presentó Lo último en noticias Dirige, Juvenal Bolívar